¿Alguien ha armado un rompecabezas? Yo el más que he armado es de 20 piezas y es con... A mí no se me dan los rompecabezas, no se me dan, no sé por qué no se me dan los odio, con odio o jarocho. ¿Pero qué cree que cuando el rompecabezas, como está en la imagen, hay piezas que parece que ensartan... ¿Sí o no le ha pasado? Y yo digo, esta sí cabe aquí. Y no entra y le digo, no, sí, ahorita... Y la presiono y... Y entra y después, pum, se bota y dije, ¡ah, cochino rompecabezas! No sirve. Y yo es lo que te quiero hablar el día de hoy. Que hay parejas que tú dices, esta es la que va a entrar aquí. Esta es la perfecta, es ¡ah, esta es la buena! Pero es un error, no es la correcta, esa pieza no es la correcta, no es la que va a embonar. Pero a veces, ¿qué cree que nosotros? Imagínense a mí, yo que creo en la liberación y creo en el poder de Dios. Y que yo ya estoy armando mi rompecabezas. Y yo que le diga, en el nombre de Cristo Jesús, entras, ¿por qué entras? Y que haga declaraciones proféticas y en el nombre de Jesús esta pieza va a embonar aquí. Y voy a armar mi rompecabezas. ¿Qué diría de mí? Ya lo digo, dice. En la actualidad son parejas que queremos formar. Usted puede ver que es una naranja, la media naranja y la media naranja. Ya entendí. Una es la mitad de la naranja y la otra es una media, una media naranja. Y podríamos decir, es lo mismo, media naranja, media naranja. Y le dice la naranja, distinto a lo que pensé, pero pues al fin te encontré. Y del otro lado está un cactus enamorado de un globo. Y en la parte de atrás obviamente ahí está todo picoteado el globo. Y se está imaginando, ah, yo lo parcho, yo lo voy a arreglar. Yo lo voy a amar tanto que se va a conversar. Ya, ya me ganó mi frase. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 14. Ahí está. No usunáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y nosotros decimos, ah, desde el apóstol Pablo era un poquito intenso. Por eso nos dijo esto. Pero nos remontamos al principio. Y usted puede ver que desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Durante el Antiguo Testamento. Dios le decía al hombre que se cuidara de no contaminarse. Y si no me creo usted, vamos a buscar en el libro de Génesis. Bueno, ahí no lo busque, ahí está en la pantalla para que. Génesis 24, 37 dice. Mi Señor me hizo jurar diciendo. No tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Abraham tenía una promesa de Dios. Que él iba a bendecir. Todas las naciones serían benditas en él. Y que él iba a tener una generación grande. Una nación grande. Iba a crecer. Iba a salir de Abram. Y Abram es el hombre conocido. El padre de la fe. Era un hombre que tenía mucha fe. Y le creía a Dios. Y él solamente después de que nació su hijo. Y él había visto cómo se comportaban las naciones en donde él habitaba. Él habitaba y él tenía compañerismo. Eran vecinos los cananeos. Y él veía todas las tradiciones que hacían. Y él veía todo lo perverso que hacían. Y él cuando vio a su hijo Isaac que iba creciendo. Él dijo. ¿Qué va a hacer de mi Isaac si lo dejo que se junte con una cananea? Va a seguir a los ídolos. Se va a perder. Y decía Abram. No es posible porque no se va a cumplir el propósito con el cual Dios me dio a este hijo. ¿Cuántos son padres? Levante su mano. Y esta palabra es para cada uno de ustedes. Dios te dio a tu hijo. Porque él tiene un futuro grande para él. Él tiene sueños para tu hijo. Pero a veces tú no haces tu tarea. Y tú dices. Ah pues que él tome sus decisiones. Pero cuando actuamos como lo hizo Abram. Y dice. No voy a dejar que mi hijo se contamine. Con las cananeas. No voy a dejar que mi hija se contamine. Con esos pandilleros, reguetoneros. Que Dios los reprenda. Ya me están viendo feo. ¿No es cierto? No dio los reguetoneros. Dice la siguiente diapositiva. Deuteronomio 7.3. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos. Ni tomarás sus hijas para tus hijos. Una vez que ya habían entrado. Y ya iban a entrar a la tierra prometida. Dios le dice a Moisés. Le dice. Mira. Vas a entrar. Y yo te voy a dar esa tierra. Y vas a destruir a todos. Pero de seguro. Ya conocía a Dios. Dios ya conocía al hombre. Que iban a sobrevivir. Que se iban a tentar el corazón. Y le dice. Cuando estés en medio de ellos. Dice. No vas. A contraer matrimonio. Con las mujeres de ellos. Ni les vas a dar a tus hijos. Ni tus hijas. Y esa palabra. Hoy se vuelve a repetir. Pero nosotros creemos. Que fue en el antiguo testamento. Y hoy ya no se repite. Pero yo te dije. La posición de Dios. No ha cambiado. Muchas veces nosotros. En nuestra comunión con Dios. Estamos arriba. Y cuando uno dice. Yo lo voy a convertir. Yo la voy a convertir. ¿Sabe usted que es bien difícil. Jalar a alguien. Convertirlo. Para entrar a una relación. Pero es más fácil. ¿Qué es más fácil? Que la persona que está abajo. Nos llame. Para bajar al nivel. Y cuando Dios creó. Y todos los planes que Dios creó. Todos los planes que tenía para nosotros. Se ven desvanecidos así. En un momento. Y hoy joven. Escucha bien esto. Que te voy a decir. Si tú te dejas convencer. Y tú te vas. De todas formas. El propósito de Dios. Se va a cumplir. Pero vas a llorar. Y vas a decir. ¿Por qué dejé mi lugar que yo tenía? He visto a mucha gente llorar. Por el lugar que tenían. He visto a mucha gente llorar. Y decir. ¿Por qué lo hice? Es que el diablo. Está sobre cada uno de ustedes. Y quiere destruir. Su ministerio. Yo los veía muy contentos. Danzando. Tocando. Y quiero decirte. Que el diablo. No está nada contento. Él quiere destruir. Tu ministerio. Que Dios te ha dado. Él quiere destruir. A tus hijos. Él quiere verlos caer. Él quiere verlos borrachos. Él quiere verlos. Perdidos. En el mundo. Él quiere que regresen. A lo más vil. Y menospreciado. Pero Cristo Jesús. Está para traer salvación. Él está para traer libertad. Pero es tiempo. De tomar acciones. Es tiempo. De que tomes acciones. Perdón que levante la voz. Papá. Pero yo estaba ahí. En ese lugar. Y lloraba. Y me imaginaba. A mis hijos. Y decía. ¿Qué voy a hacer. El día de mañana. Que mis hijos. Quieran. Contaminarse. Con la cananea. Y yo lloraba. Y le decía. Dios. No permitas. Que mis hijos. Tomen ese rumbo. Y ahí Dios. Me decía sentir. Y me decía. Así como estás llorando. Por tus hijos. Llora por estos jóvenes. Que están aquí al frente. Y yo empecé a llorar. Y decía. Dios. Ten misericordia de ellos. Yo no conozco. Sus vidas. De nadie. Absolutamente. De nadie. Tenía mucho tiempo. Que no los veía. Muchos. Pero contristamos. El corazón de Dios. Jóvenes. Yo no sé. Lo que estés pasando. La situación. Que estés viviendo. Dios. Tiene algo. Preparado. Especialmente. Para ti. Yo te voy a decir. Que Dios. No tiene la pareja. Perfecta. Para cada uno. De los jóvenes. Dios. No es que tenga. Diseñado. Ah. Tengo diseñado. A esta persona. Especialmente. Para. Para Eliel. Cuando era soltero. No ahorita. Hermana. No. No le pegue. Hermana. Cuando estás. En la época. Soltera. No es que Dios. Diga. Juanita. Va a estar con Pedrito. No. Pero sabes que. Hay un grupo de personas. En las cuales Dios. Dios ha diseñado. Mira. Este es un hijo de Dios. Este es mi pueblo. Y este. Se puede juntar. Con cualquiera de este. Eso es lo que Dios ofrece. Por eso. Cuando. Iba. Buscaba. Y Abraham le dijo. Ve a mi tierra. Y cualquiera. 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 La que agarres. Y que convenzas. Te la traes para mi hijo. Si o no le dijo eso. Porque él estaba convencido. Que allí. Iba a haber gente. Que iba a ayudar a su hijo. A progresar. Y entonces. Porque a veces. Estamos buscando. Afuera. Buscando. El yugo desigual. ¿Quieres enamorarte? Ve a otra iglesia. Allá también tenemos un montón de sol. Y están bien guapos. Muchachas. Los digo guapos. Porque hay más mujeres. Que hombres. Todos así güeritos. Si hay uno que otro. No creas que lo estoy engañando. Pero entonces. Es lo que te estoy diciendo. Dios te dice. Mira. De esto. Si puedes escoger. De hijos que adoran a Dios. Así como tú. Que aman a Dios. Como tú. Que te van a ayudar. A crecer. Como Dios quiere. Que tú lo hagas. De estos. Puedes escoger. Y hoy Dios. Les está llamando. Jóvenes. Yo no sé. Si alguno está pasando. Por esta situación. De estar. Batallando. Entre el yugo desigual. Pero hoy quiero decirte. Que esa situación. Entristece a Dios. Entristece el corazón de Dios. Porque Él tiene sueños. Para ti. Pero si tú te involucras con alguien. Y todavía dijéramos. Que fuera un Brad Pitt. Guapo. Rico. Fornido. Este. Para mejorar la raza. Pues ya todavía. Se de bueno. Pues la regó. Pero pues fue con el príncipe Carlos. Pues ya. A vivir al palacio. Pero con quien hermanos. O sea. Que cosa te está moviendo. Ya me ven feo. Ay. Para mí es guapísimo. Pues sí. Pero. Que Dios quite la venda de tus ojos. Es necesario que tú cuides tu integridad. He visto muchas personas. Muchos jóvenes. Que han frustrado sus carreras. Iban bien en la escuela. Pasaron a la preparatoria. En la universidad. Y de repente. Abandonaron sus estudios. Y yo decía. Es que. O sea. ¿Por qué? O sea. ¿Por qué? Si eras tan inteligente. ¿Por qué? Si tenías todo para triunfar. Sus papás. Les daban todo. Etcétera. Etcétera. Y decidió. Irse. Con otro. Debemos. Cuando nos habla del yugo desigual. No solamente es de. El. El. Israelita. Con la cananea. ¿Sabías que entre la iglesia. También hay yugos desiguales? Donde la mujer. Quiere buscar a Dios. En oración. Y el esposo. Quiere ver el super bowl. Donde el esposo. Quiere ir a predicar. Y la mujer. Ay. Es que no me sacas a pasear. Jóvenes. Unas características. Tres características. Para que. Busques a una persona. Idónea. Y es que tenga tu misma visión. Es que trabaja en equipo. Y es que tenga tu mismo sentir. Debes ser personas que amen a Dios. Y si hay personas que aman a Dios. Gracias.